Bajando por el sendero, caminito a mi pueblo, Cauta los ríos de amor, donde mamá me esperaba, con su corazón abierto, Pan de trigo, mis hermanos, pan de Dios. Cerca el mediodía, la casera fiesta, comida en la mesa, Y ella por sus hijos sin dudar, todo odio, por amor, se esforzó, Pero ayer se marchó, sin decir adiós. Madrecita, madre buena, perdóname, si he faltado, ¡ay! Corazón de mamá, infinito fue tu amor, tu hablar, tu bondad, luna llena y mi andar, Madrecita, madre hermosa, tú mi cielo que yo amo. Te recuerdo de mañana, barriendo el patio de tu casa, mamá, Amasando la harina por las tardes, sonriendo con papá, Desgranando las mazorcas, escurriendo la cuajada, O lavando en el río y yo peladito, jugando entre niños en la arena, O llegando del mercado cargado de recados, frutos, panes, dulces, Y aquel regalo añorado que me has comprado. Te recuerdo cantando aquellas coplas que llevo en mi alma, Te recuerdo así porque eres mi mejor recuerdo de amor, mamá. Sentado en su lecho, rezándole a Dios, Cuide de sus hijos, como toda madre, siento oír, sonreír. Dentro de mi corazón, pienso en ti y el reloj, no volverá. Madrecita, madre buena, perdóname, si es faltando, hay. Corazón de mamá, infinito, tu hablar, tu bondad, luna llena, hay que andar. Madrecita, madre hermosa, tu mi cielo, que yo amo. Corazón de mamá, infinito, fuerte amor, guíame, cuídame, hasta siempre corazón. Corazón de mamá, infinito, fuerte amor.